Como parte de su profesionalización, la Policía Nacional ascendió a los grados superiores a 76 de sus miembros en este departamento, confirmando así el compromiso de servir a la población en general sin distinción alguna. Significan además logrado más responsabilidad, también más profesionalismo, transparencia, humanismo, humildad en las actuaciones que nosotros realicemos. Consideramos que estos son los principios, valores éticos que sustentan la fortaleza de esta institución. Esto viene a fortalecer en primer lugar la institución policial y la capacidad de respuesta de servicio a nuestra población. El principal objetivo es fortalecer la institución policial y es un compromiso para los compañeros ascendidos, es una responsabilidad más. Esta institución impuso grados de comisionado a 4, de subcomisionado a 2, de capitán a 7, de inspector a 17, de subinspector a 24, de suboficial mayor a 12 y de suboficial a 8. Además, entregaron medallas de reconocimiento a oficiales por su destacada labor. Esta es una de las metas que me he planteado como persona y dentro de la institución policial un compromiso más de seguir fortaleciendo el trabajo policial. Como mujer, como policía significa una meta más. Siento que he concluido como policía y siento llegar más arriba todavía. Voy a retirarme un día tranquilo, feliz de verle trabajo a la institución y que va a ser difícil porque aquí ha sido mi vida. En el acto estuvieron presentes las autoridades municipales, departamentales y nacionales, tanto de la policía como de la sociedad civil. Desde Estelí con imágenes de Jairo Leyva les informó Jimmy Alvarado. Estelí con imágenes de Jairo Leyva les informó a la institución de Jairo Leyva les informó a la institución de Jairo Leyva.